Mientras tanto sigue subiendo fotos con el novio en el departamento, la pileta no le importa absolutamente nada. Pero bueno, finalmente el pocho la besi ganó en primera instancia, como decíamos recién, la jueza favoreció al jugador de fútbol por este departamento, un departamento muy importante en Olivos, muy costoso también para el pocho, una migaja, para cualquiera una fortuna. Esto surge de, en realidad cuando ellos se separan, ella tiene su propio departamento, este era más lindo, más grande, ella tiene perros, vieron, muy grandes. En ese momento ella queda ahí, nunca se había resuelto del todo porque no había algo como establecido. Obviamente estuvieron ocho años juntos, no fue un noviazgo, fue un concubinato. O sea, los quiero a los dos, entiendo un poco la parte de cada uno porque ayer hablé con los dos. Fue un concubinato, vivían juntos, ella lo acompañó por el mundo, dejó su carrera por él, entonces cuando termina, es más, él quiso tener hijos en su momento, ella no, prefería primero casarse, casarse, vivieron mucho tiempo en Francia, te mudas mucho, a veces no es fácil casarte y organizar lo que vos querés. El tema es que cuando se separan... Este es el departamento que yo había decorado y todo, ¿no? Sí, es un departamento, ella es decoradora. En realidad, claro, no hacía en Parido, hacía siempre. Exactamente, ellos acá tenían una casa en un country, yo digo ellos, la casa era de él, obviamente, que es la que sigue usando él, que es en Highland. Que la estaban remodelando, por eso se van. Ella la remodeló entero, en ese momento se va y se queda con este departamento pensando, para el pocho, sinceramente es un amigaje, es un tipo que tiene fortunas incalculables, de hecho tiene una casa en José Ignacio increíble, que la estaban haciendo y decorando juntos, y ella se fue de todo, no pidió, y dijo, no me va a sacar del departamento, esto es lo que entendió ella. Pero estaba a nombre de él. Todo está a nombre de él, él en algún momento de su relación le hizo una donación económica legal, muy importante a ella, que tampoco es nada. Pero dinero en efectivo, no la propiedad. Le dio una porción muy grande de dinero en efectivo, que es para cualquiera de nosotros, un millón y medio de dólares, que yo entiendo que para cualquier persona normal es mucha plata, pero lo que gana él por año, y durante esos dos años... Sí, pero tiene un par de departamentos ahí. ¿Y por qué motivo se la donó? O sea, esto era cuando estaban de novios. Para protegerla, porque viste, muchas veces, claro, durante la relación. No, durante la edad hizo, es un tipo muy generoso, evidentemente él crecería mucho económicamente, por ahí yo creo que fue un consejo, esto ya es algo que pienso yo, consejo de algún abogado o representante que le dice, mira, por las dudas, regálale algo. Estos son tipos que ganan mucha guita, ahora si querés te averiguo más o menos cuánto él ganaba por mes, pero un tipo fuerte, que gana más que Icardi, el marido de Wanda, y tanta mansión, tanta cosa, un palo y medio, para él es un mes de su vida. Ahora seguimos con los detalles, porque Janina tiene toda la información. De ahí viene todo.